En conferencia de prensa, se dio a conocer que el equipo de básquetbol de Plateros permanecerá y participará en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. El presidente municipal, Saúl Monreal, agradeció a los patrocinadores por mantener a este equipo que será de los mejores de la liga. Es la segunda temporada que realizamos como Plateros. Yo tengo confianza que va a salir adelante. A mí me da gusto porque hoy nuevamente se hace historia en Fresnillo. El equipo profesional de básquetbol llega para quedarse y que con el apoyo de empresarios, con el apoyo de la afición fresnillense, iniciamos ya un nuevo proyecto para toda la afición. Desafortunadamente y como en muchas ocasiones, el tema de la pandemia nos ha estado limitando. La Liga Nacional de Básquetbol Profesional ha restringido muchas cosas, incluso van a ser a puerta cerrada, pero va a estar presente Fresnillo en básquetbol profesional. Yo quiero desde aquí, públicamente, hacer un reconocimiento a Sergio Gane, presidente de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, a todos los miembros de la Liga, todos los presidentes de los equipos. Muchas gracias por dar la oportunidad a Fresnillo de participar. A mí me da gusto que en Fresnillo se cuente con básquetbol profesional. Y hoy estamos, como ustedes lo saben, nosotros desde el municipio estamos poniendo nuestro granito de arena para unas bonitas instalaciones, dignas instalaciones. Y que estoy seguro que con la conformación de este equipo, que ahorita lo van a dar a conocer, me da gusto. Y estoy seguro que vamos a desempeñar un buen papel. Quiero también agradecer al gobierno del estado, al gobierno del estado, a través del deporte, del Instituto del Deporte, al señor gobernador que ha estado también en la mayor disposición de ayudar a plateros. Por eso, mi gratitud, mi reconocimiento. Y bueno, pues vamos a seguir en esta dinámica. Yo voy a estar muy al pendiente y vamos a estar trabajando de la mano iniciativa privada, gobierno municipal, gobierno del estado. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.